Bueno, vamos con mi compañero Francisco Santana. Paco está en este momento en Mísquic, al oriente de la Ciudad de México, un lugar tradicional en estos días. Paco, te saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lalo? Muy buenas tardes para todos. Tú lo has cubierto, sin duda que es uno de los eventos más trascendentales, sobre todo en estos días. Día 1 y día 2 de noviembre, donde la comunidad de San Andrés Mísquic se da cita y prácticamente conviven con los muertos. Y esto se da desde épocas prehispánicas a lo largo de la colonia y se ha perdurado hasta nuestros días. Le voy a pedir a José Luis Mendoza que nos muestre una de las tumbas más representativas. Nos ha llamado mucho la atención porque tú observarás que los familiares de quien descansa en esta tumba no dejaron un espacio solo, sin flores. Luce de verdad maravillosa. Esto es parte de la cultura, parte de las creencias de San Andrés Mísquic. Y de acuerdo a lo que la gente comenta en esta comunidad, ayer y hoy vinieron los muertos, ayer los pequeños, hoy los adultos. Y en cuanto empiece a caer la tarde, se irán. Por eso es que es una mezcla de alegría por la llegada y una mezcla de tristeza, porque tendrán que esperar un año para volver a convivir con sus muertos aquí en San Andrés Mísquic. Hasta el momento, Lalo, el saldo es blanco. Ha llegado muchísima gente. Están siendo vigilados por policías de la Secretaría de Seguridad Pública, un centro de control y comando número 2 que está atrás de la iglesia de San Andrés Apóstol, que está atrás de mí. Y todo transcurre en completa calma en este festejo de Día de Muertos en San Andrés Mísquic. Muy bien, Paco, pues te mando un abrazo. Saludos a José Luis también, a mis compañeros.